Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo gameplay El día de hoy vamos a estar remodelando casas Es decir, vamos a pintar las paredes, vamos a cambiar los suelos Vamos a hacer de todo, así que vamos a empezar ya Como es el primerito día y es mi primerito día remodelando casas Vamos a hacer el tutorial, bueno supongo que será ir reformando una casa A ver que nos dice, bienvenidos a House Flipper Este juego te permite comprar, renovar, decorar y vender casas renovadas De momento tendrás que conformarte con esta chabola A la que le puedes llamar tu oficina y con un ordenador portátil Que será tu base de operaciones, vale O sea, esta es nuestra casa Eh, ¿y cómo entro? Ah, vale, vale, que tengo que limpiar la basura, vale Pulsa para tirar, para tirar, 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 vale La puerta nos ha quedado, es hora de abrir el portátil y comprobar tus emails ¡Oh! Esto está hecha porquería Esto está ultra porquería No me gusta, o sea, a ver, una cosa es que... No, no, es que a ver, esto está ultra destrozado Pero es que lo peor es que hay todo porquerías Pulsa para tirar Esto y esto, pero a ver El ordenador portátil te permitirá recoger pedidos Comprar casas y moverte entre ellas Aún no puedes permitirte el lujo de comprar una casa Pero parece que tienes tu primer pedido en el buzón del correo electrónico ¡Ojo! A ver Usar Correo Sandra Azur Vale Antes tenía un radiador en mi casa Hola Me gustaría encargarle a su empresa que ordene mi casa Por las fotos que tiene en Face Spam Que no sé qué es Sé que mi ex novio, como venganza, ha entrado a mi apartamento Ha montado un enorme desastre en su interior Y se ha llevado un radiador Es posible que falte algo más Por favor, ordene mi casa y monte los dispositivos que falten También le pediría que no informara la policía sobre todo este asunto Yo misma adjuntaré cuentas con mi ex novio cuando regrese del viaje de negocios Vale, muy bien Vale, ya estamos en la casa de Sandra Que parece que su ex se la ha liado A ver qué nos dicen Ha recibido una fregona Joder, para limpiar Felicidades, has desbloqueado una nueva herramienta A partir de ahora podrás limpiar la suciedad usando una fregona Pero que yo quiero pintar paredes Elegir muebles Ese tipo de cosas quiero hacer yo Vale, abrimos la puerta Oh, está todo súper cochino A ver Vamos a limpiar todo esto Sí que lo ha destrozado todo, de verdad, eh Y nosotros los limpiadores A mí esto no me habían dicho, eh A mí me contrataron Como, eh Pero, ¿por qué está todo el sofá así cochino? A ver De verdad A mí no me contrataron para esto, eh Os lo digo A mí me contrataron para pintar paredes Para cambiar suelos Para cambiar ese tipo de cosas No para estar limpiando casas ajenas Pero bueno, da igual Si hay que hacer, se hace No se nos van a caer los anillos por hacer esto Se limpia y punto pelota Y además, mira, lo estoy dejando Vamos Ni que lado lo estoy dejando Vale, esto es súper limpito también Súper, súper limpito Cambio de herramienta Con la mano Es que esto hay que limpiarlo Y las latas también Que está todo ultra cochino El radiador Este es el radiador Tu tableta A partir de ahora Tienes la tableta de tu disposición Pulsa Tabulador para sacarla O para guardarla Te permitirá comprar cosas Y será útil en este encargo Vale Voy a seguir limpiando Voy a cerrar la puerta Que igual me entran A robar En lo que yo estoy limpiando aquí Estás desarrollándote Enciende la tableta Para elegir Donde deseas asignar El punto de habilidad Que has conseguido Bueno, luego asignaremos Un punto de habilidad Ahora vamos a terminar De limpiar esto Vale Eh, tableta Esto Vale Es que tenía el colchón Y todo Hecho cacota Esto se puede abrir No Vale Y aquí Uy, uy, uy Esto también todo mal Vale Supongo que tenemos que comprar Un radiador ¿Verdad? Sala de estar Cocina Monta los dispositivos Vale Eh, limpia la suciedad Me falta limpiar la suciedad Todavía por aquí Vale Tengo que poner un radiador Voy a ponerle el chiquitito No, o sea No hay dinero para más Es que el otro Es más caro 41 Bueno, venga Este Aquí Puedes comprar y montar aquí el radiador Sí, ¿no? Lo ponemos aquí Ahí Monta Ojo, eh ¿Y yo cómo monto esto? Ah Ah Ojo Que yo sé montar esto Y no lo sabía Lo acabo de descubrir Vale Y el otro tornillito Esto se coloca bien Súper bien Y ahora me falta limpiar de aquí Suciedad Pero no sé qué suciedad O sea Qué está sucio aquí Ah Esto, esto está sucio Vale Vamos a elegir la mopa Y la pared Porque la ha dejado cochinota La verdad La verdad Que cochinota está Perfecto Pues creo que ya está Finalizar encargo Finalizar encargo Ha realizado un 100% del orden Puedes completarlo ahora Por 655 dólares Nos van a dar Sí, 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 sí Al final ha merecido la pena Venir aquí a limpiar Ya lo digo yo que sí Ya hemos terminado El primer encargo Vamos a ver si tenemos Algún otro encargo por aquí Cuando tengo que pagar por algo Estoy completamente satisfecho O no pago Se acerca el invierno Los inviernos son duros Y mi casa no tiene radiadores Montalos Montamos Montamos radiadores Habemos radiadores Vale, ya estamos en casita Del señor radiador Vamos a ver Hola señor Cierra la puerta, ¿vale? ¿Cuántos radiadores Tenemos que montar? Mira, este radiador Ya está montado ¿Por qué dice que no tiene radiadores? Nos ha estafado este señor Y aquí hay otro radiador ¿Por qué no se ha mentido? A ver, vamos a mirar la tableta Dormitorio Montar dispositivos Despacho Inodoro Vale Vamos primero al inodoro Bueno, primero vamos a lo que encontremos No nos vamos a engañar Inodoro Perfecto Vale, en el inodoro Tenemos que montar Uno de estos Vale 37 euros Nos cuesta Aquí lo quiere Vale El tornillito Y el taponcito Muy bien El tornillito Y el taponcito Es decir que este radiador Es una gozada Porque tú cuelgas ahí tu toalla Y se queda calentita, calentita Y sales de la ducha Sobre todo en invierno Y te tapas así con la toalla calentita Y es Buah Es lo mejor del mundo Vale El tornillito Y el tornillito Poco se habla que lo estoy haciendo con las manos O sea, no necesito Ni un Destornillador Ni nada Nada No necesito nada Vale Y esto Lo configuro así Y fuera Vale Nuevo punto de habilidad Luego vamos a mirar las habilidades Tengo que montar también Un lavabo de estos Y que quiere Con mueble o sin mueble Porque claro Depende si quiere con mueble Depende si no quiere con mueble Si no quiere con mueble Le mueremos este Que nos sale barato Vale ¿Por qué no podemos? ¿Por qué no podemos? Primero tengo que desatornillar Ah, vale, vale, vale Vale Vamos a desenroscar esto primero Ojo Si se nos da bien Y todo Somos todos unos manitas Perfecto Y ahora sí Ya que podemos poner esto ¿Verdad? Es que es el más barato Los demás son más caros Le voy a poner esto Yo lo siento Ahora mismo No tenemos mucho dinerito Ahí Montar ¿Qué es esto? Vale Ah, para engancharlo Para engancharlo Y ahora Lo pongo en la pared Muy bien Y el tornillo Para abajo Ojo Ojo Que nos vamos a dedicar En la vida A esto Que se nos da Súper bien ¿Vale? Y este por aquí Y este ahí Ah, que tengo que enroscarlo ¿Vale? Este también aquí Este por aquí Ojo Esto es súper completo Yo no sabía que había que hacer todo esto ¿Eh? Y este por aquí ¿Vale? Y Para abajo Ah, el taponcillo de aquí Hay que engancharlo ahora al tubo Para que no se A ver Por favor ¿Vale? 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 Y enganchar Que si no el agua se cae por abajo Claro No tiene sentido Vale El baño lo hemos terminado ¿No? Perfecto Despacho y dormitorio Vale Este es el despacho En el despacho Tenemos que montar Un radiador Que lo vamos a montar Tal que aquí Porque creo que es donde más cuadra ¿Vale? Los tornillos estos otra vez Muy bien Oye Con esto ya casi que puedo montar un radiador en mi casa A ver No va a ser tan fácil obviamente Pero al menos ya se sabe De que se compone Y como se monta un radiador Oye No está nada mal Vale Despacho terminado Y nos falta el dormitorio Este es el dormitorio ¡Oh! Es el dormitorio del pipí Vale Aquí queremos un radiador Venga Radiadorcito Y aquí Para que el nene no pase frío No vaya a ser Que se constipe Vale Enganchamos esto Oye Súper bien ¿Eh? Hay que Ahí Esto por aquí Esto por allá Y ahora el cacharrito blanco Eso sí Espero que nos contraten Para algo más Porque de momento Solo estamos haciendo radiadores Finalizar encargo Finalizar encargo Realizado 100% de la orden Puedes completarlo ahora Por 678 euros ¿Quieres recibir el pago? Terminar Efectivamente Vale Ya estamos en casita Tengo una curiosidad Que es ¿Cuánto valen las casas? Oh mira Tenemos cambio de amaranto Ya nos están llamando Para cosas Más difíciles Tengo una duda Que es A ver Buscador de casas Uff Bueno En realidad Dentro de poco Ya me podré comprar La chiquitita No falta mucho Para que me pueda Comprar la pequeñita Uy Esto es enorme Vale A ver Voy a mirar otra cosa Las habilidades Esto que es Mejoras Manitas Pintura En limpieza Puedo mejorar En manitas Demolución Construcción Negociación Vale En manitas Montador En lucidor Montador De azulejos Sostienes hasta 3 Azulejos Opa No sé De momento voy a poner Montador No Es que no sé En qué coger La otra habilidad Requisitos de encargo Pago por encargo Posibilidad de negociar Limpiar Es que no 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 De momento lo voy a dejar así Vamos a elegir Otro encargo Vamos a ver Cambio Amaranto Voy Creo que me gustaría Darle a la casa Que compre un toque Más artístico Ya que es bastante simple Me gustaría pedirles Que pintaran Alguna de las paredes De la sala de estar Con pintura Color amaranto Las demás paredes Quedarán muy bien En gris Ah casi se me olvida Repara también enchufes Que no funcionen Vale Aceptar encargo Felicidades Has desbloqueado Una nueva herramienta A partir de ahora Podrás pintar las paredes Con brocha Solo tienes que usar La tableta Para comprar la pintura Vale O sea que vamos a tener Que comprar pintura Para pintar de amaranto Esta casa Vale La sala ¿Verdad? Esta es la sala A ver Quiere pintar Con amaranto Y gris Vale M O L O S Pues no sé M Confiemos Vale Vale Dejo aquí la pintura Voy a pintar Esta pared Y esta pared De amaranto Y yo creo que la otra La voy a pintar De gris Como dice ¿No? Amaranto Aventura Gris Vale Vamos a cambiar De herramienta Limpieza Pintura Vale Hemos dicho Que esta pared Muy bien Ojo eh Como está quedando Esto Ah Necesita pintura De la lata Vale Vale Espérate Que todavía Ya veo Que me quedo Sin pintura Y esta Quedando Tío Me encanta Lo que es Un poco Más complicado De pintar Es la zona De las De las Ventanas ¿No? Porque tiene Así como Más cuadraditos También te digo Esto de estar Pintando la pared A través del radiador Un poco Falso ¿No? Un poco Falsedad Uh Que bonito No me digáis Que no ha quedado bonito No me digáis Que no ha quedado bonito El color te puede gustar Más o menos Pero Guay Está quedando Ay Me han te impulsado Para cambiar Y tirar No Tirar Tengo que comprar Otro Otro De pintura A ver Tareas Tengo que comprar Voy a comprar Una S Yo creo que Con una S Igual me llega Igual No Pero si La otra pared La he pintado Con una L O sea Con una M Digo yo Que para esta Con una S Me llega ¿No? Ojo 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 Que ya tenemos La mitad Vale Me falta Ahora De gris Gris amaranto Vale Gris Voy a comprar La M Eh Si Voy a comprar M Voy a comprar M Igual luego Me arrepiento Como antes Eh No lo sé Pintura Gris Venga Está quedando Bien Refacherito Eh Mira como hace Aquí Toma El conjunto Del rosita Con el gris Queda muy guay Eh Vale Este lado Ya está Todo pintado De gris Creo que voy a Necesitar Más pintura Eh Todo mal Eh Voy a pintar Ahora este lado Pero yo no sé Si me voy a quedar Cortita de pintura Si me llega Toma Si que me ha llegado Vale Que tengo que hacer Aquí Tengo que Arreglar Un enchufe Es que yo no sé Porque en el otro lado También tengo que arreglar Un enchufe Y no sé que enchufe Tengo que arreglar Vale Después de pensarlo Mucho me acabo de dar cuenta Que lo tengo en el minimapa O sea Que tengo que mover Esto Espérate No 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 Esto no Es este El enchufe Que está roto Es que yo decía ¿Cuál es el enchufe Que está roto? Pues no lo veía Vamos a montar Este enchufe Venga Quitamos el tornillo Por cierto Esto está como podrido No habría que comprar Uno nuevo No Un enchufe nuevo Esto está Pocho Vale Mira Esto está ya Bien Ahí Y Muy bien Con el tornillito Ahí Y con el tornillito O sea Se lo estamos cambiando No es que se lo arreglemos Porque es que estaba Uff No sé Estaba horroroso Vale Enganchamos esto por aquí Esto por aquí Ponemos la tapita Para que quede cookie Y cerramos Perfecto Y ahora te voy a poner La plantita Donde la tenías Que no quiero que te encuentres La casa Desordenada Vale Perfecto Y aquí tenemos Otro enchufe Y por lo que estoy viendo Está detrás de la nevera Así que vamos a mover la nevera La dejamos ahí Un momentito Pues no Está detrás de por aquí De alguno de estos A ver Aquí está Vale Otra vez le quitamos El esto Otra vez Pocho Es que lo han dejado Pochísimo Vale Retiro este Pongo uno nuevo Los cables Los engancho Menos mal Que me dice Él mismo Donde van Los cables Porque si no La verdad Que la podríamos liar Parda Yo no tengo ni idea De donde va Cada cable Enganchar esto Atornillar La tapita Atornillar La tapita Y perfecto Y ahora vamos a Colocar otra vez Donde tenía Ella Las cosas Aquí Bueno Ella o él En realidad No sabemos Que es Bueno si Sabemos Porque nos lo ponía Pero la verdad Que no me he fijado La verdad Que me daba igual Si era chica o chico Vale Y esto por aquí Este bote De pintura Lo que quería Era venderlo Pero bueno Ya estaría Vale Que nos falta Es que a ver Voy a finalizar El encargo Porque se supone Que aquí Me falta Un 1% Pero es que no tengo Ni idea De donde está Ese 1% O sea Me están Timando O no entiendo O sea Donde está Ese 1% Que alguien Me lo explique No lo veo Por ningún Lado Así que vamos A finalizar Finalizamos En cargo Ha realizado El 99% Del orden Para completar La hora 900 Pues 900 Es que no veo No veo Lo que me falta Por pintar La verdad Pues ya estamos En casita Y aquí concluye El vídeo De hoy La verdad Que ha estado Super interesante Hemos aprendido A poner radiadores Hemos aprendido A pintar A cambiar Enchufes Hemos estado Limpiando casas La verdad Que hemos hecho Un poquito De todo Si os ha gustado Dejarlo en los comentarios Darle a like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós